...sobre los huaicos y comunicarnos con nuestro compañero César Gallegos, porque él se encuentra precisamente en esta zona de la carretera central que fue afectada por los deslizamientos. Adelante, César. Así es, Pamela, nos encontramos exactamente en la zona de Cuspanga, en Santa Eulalia, y en este lugar era una canchita de fútbol. Sin embargo, como ustedes pueden apreciar en imágenes, ha quedado totalmente cubierta por toneladas de piedra. Vamos a caminar un poquito por este lugar para poder mostrar la dimensión de la tragedia. Observen piedras de este tamaño que han caído sobre este lugar donde niños jugaban el día de ayer. Afortunadamente, ellos al promediar las 2 de la tarde ya regresaron a sus viviendas porque empezó la lluvia y sus padres, como una medida de precaución, los hicieron regresar a sus casas. En este lugar no se observa ningún tipo de cerco o barrera que impida que las piedras caigan a este lugar. Y es por eso que, tras las lluvias intensas ocurridas el día de ayer, todo este lugar ha quedado cubierto, repetimos, con piedras de gran tamaño que pudieron ocasionar una tragedia aún mayor con víctimas mortales. Esto está muy cerca al río Santa Eulalia, que está aquí nomás a espaldas de donde nos ubicamos nosotros. Observen toda la parte de la cordillera. Y debajo de ella es que este río, caudaloso por cierto, recorre y afecta a todos los poblados de aquí, de esta zona de Lima. Precisamente estamos con algunos vecinos que viven en este lugar y que han sufrido en carne propia la tragedia que nosotros estamos pudiendo informar desde este lugar. Caballero, ustedes estaban el día de ayer viviendo aquí y de la nada ocurren las lluvias y el deslizamiento. ¿Cómo los agarró ustedes? ¿Había niños en esos momentos que ya habían ingresado a sus casas? Me contaban. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Con la prensa que ahora no, creo que están viendo ustedes el tramo, el cauce de todo, las piedras que se han venido, prácticamente han enterrado toda la loza deportiva, de lo que es, ¿no? Que se recrean nuestros niños y los jóvenes que es de la zona. Y en realidad también hay tramos de que la carretera, todo, bueno, lo han... Acá yo también en el huayco y justamente todo está bloqueado. Y de acá, pues nosotros, sinceramente yo no me encontraba ayer, pero sí, los hijos de los vecinos han estado acá jugando y bueno, cuando... Lenzón de la tarde ya que caía la lluvia y por precaución, bueno, todos los niños regresaron a casa y en realidad no, bueno, ustedes mismos ven todo el daño que se ha hecho. Bueno, observen este pequeño detalle, compañeros, el arco, cómo ha quedado aquí en este lugar completamente inclinado. Vamos a avanzar, por favor, si José Yaja me acompaña para poder demostrar cómo ha quedado todo esto. Observen, este arco incluso en estos momentos puede caer sobre la cabeza de alguno de los niños. No ha llegado ninguna autoridad local hasta esta zona, es lo que nos informan los vecinos y es por eso que ellos están haciendo un llamado de manera urgente para que se acerquen aquí porque esta zona es altamente peligrosa. Señora, ¿ha llegado la autoridad local hasta este punto? Buenas tardes, primeramente. Hasta este punto, desde ayer en la tarde no ha llegado ninguna ayuda. El alcalde ha pasado por televisión, ha dicho que nos han mandado máquinas pesadas para apoyo. No nos ha mandado, nunca ha llegado ninguna ayuda. Todos los niños han estado perjudicados porque en la noche y hasta las 10 de la mañana no hemos tenido agua. Nosotros hemos hecho nuestra propia faena entre los vecinos, nos hemos reunido desde las 5 de la mañana para poder abastecernos el agua porque el agua es necesaria para los niños, ¿no es cierto? Y aparte, este... Ahora, en esta zona también hay casas afectadas, ¿no? Claro, como por ejemplo mi casita que está acá al lado del Huayco, la casa se ha destrozado, la parte del baño, en el patio ha entrado bastante lodo, el cuarto lodo, piedras. Y mis hijos, gracias a Dios, que yo a las 1 y media más o menos de la tarde los hice entrar a la casa, ¿por qué? Porque empezó a llover y todo esto era lindo, limpio. Sí, Pamela, algo para señalar también, de rato en rato la lluvia está que cae nuevamente hacia esta zona, no de manera intensa como el día de ayer, pero sí ya hemos registrado que durante todo el día, durante toda la mañana que hemos estado en este lugar, ya más o menos unas 5 veces ha caído la llovizna, lo cual puede ocasionar algo más trágico en las próximas horas. Claro que sí, César, porque así sea poca lluvia o una garúa, esto lo que hace es acumularse en las zonas altas y si las quebradas no están descolmatadas, si hay rocas, si hay piedras en la zona alta, poco a poco puede acumularse y dentro de algunas semanas más podría haber un nuevo Huayco. Así que las autoridades tienen que estar preparadas para afrontar esta situación. Permanece en el lugar, seguramente nos podremos comunicar contigo más adelante, si no ya estaremos pendientes de tu informe esta noche en la edición central. Gracias nuevamente.